Música Ya me entiendo que alguien me va a acariciar a tu piel Algún intento que quieres convencer que tú y yo no somos pasados Ya me entiendo que soy el malo y tu mano me va a dar a tu piel Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz como otra Algún piensas que no se me va, sabes que tú y yo no es la mitad Olvídate de ese perdón y repítale que yo soy mejor Quiero decir con el corazón que eres mío y solo mío Amor despídate de ese perdón y imagina que ya no existo Y yo no te faltan aunque aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me está en las canciones, no lo sé La verdad es que me está en las canciones, no lo sé La verdad es que me está en las canciones, no lo sé